Ahora vamos a ver un esquema general de los medicamentos más comúnmente utilizados cuando tenemos retención urinaria o cuando tenemos incontinencia urinaria. Entonces, en el bien anterior vemos de forma súper súper extensa el control de la mixión. Aquí rápidamente ponemos el diagrama o el esquema para poner los receptores y los músculos involucrados y ahora seguimos con la tablita. Entonces, aquí está la vejía y tenemos tres músculos principales, que es el músculo de trusor. Tenemos el esfínter uretral interno, que es músculo liso, y tenemos músculo esquelético. Músculo esquelético, que es el esfínter uretral externo. Entonces, ya en el bien anterior vimos aquí, en el músculo de trusor, digamos, la parte que está en el domo de la vejía, son células, que son las células, que tienen receptores tipo M3. Aquí, en la parte, digamos, lateral del músculo de trusor, tenemos receptores tipo beta 3. Aquí, en el esfínter uretral interno, tenemos receptores alfa 1. Y en el esfínter uretral externo, tenemos receptores nicotínicos. Entonces, ya en el bien anterior vimos, cuando vimos receptores nicotínicos, estos son receptores de acetilcolina tipo nicotínicos. Receptores de acetilcolina tipo nicotínicos. Aquí llega la acetilcolina a su ligando. Y esto promueve contracción del esfínter uretral externo. Cuando llega la epinefrina a su receptor alfa 1, esto promueve contracción del esfínter uretral interno, o sea, retención urinaria. Cuando llega la epinefrina al receptor beta 3, esto promueve distensión de la vejiga. Y como se distiende la vejiga, cabe más orina y entonces promueve la retención urinaria. Y cuando tenemos estimulación de los receptores M3, o sea, cuando llega la acetilcolina a este receptor muscarínico M3, hace contracción de este músculo de trusor y esta contracción contrae la vejiga y entonces promueve la urgencia urinaria. Entonces, vamos a ver fármacos. Empezamos con un agonista, un agonista parasimpático, parasimpático, que va a ser beta-nicol. Beta-nicol. Entonces, beta-nicol es un agonista parasimpático que lo que hace es estimular estos receptores M3. Estimula los receptores M3. Y ya recordamos que estos receptores son enllargados por el nervio pélvico. El nervio pélvico. Que es un nervio que lleva información parasimpática. Información parasimpática. Efecto es, si se estimula el receptor muscarínico, vamos a tener contracción del músculo de trusor. Y entonces, ¿cuándo es cuando vamos a querer hacer una contracción del músculo de trusor? Cuando tenemos una retención urinaria. Entonces, retención urinaria, un fármaco que podemos dar es un agonista parasimpático. Es específicamente un agonista colinérgico, o que simula los receptores M3, que es beta-nicol. Bueno, siguiente, es va a ser un antagonista. Un antagonista parasimpático. Antagonista parasimpático, digamos antagonista colinérgico. También podemos poner agonista colinérgico. Antagonista parasimpático o antagonista colinérgico, en este caso, va a ser oxibutina. Entonces, oxibutina se une a ese mismo receptor, a receptor M3, pero lo bloquea. Por eso está antagonista. Y si bloquea el receptor M3, entonces no vamos a tener la contracción. Entonces, efecto es no contracción del músculo de trusor. Y entonces, ¿cuándo es cuando queremos que no se contraiga el músculo de trusor? Cuando tenemos urgencia urinaria. Cuando tenemos urgencia urinaria, no queremos contraer el músculo de trusor. Y este receptor es innervado por el nervio pélvico. Ahora, vamos con un agonista. Agonista simpático o simpatomimético. Que esto va a ser un agonista de los receptores beta 3, como es miravegrón. Miravegrón, perdón. Miravegrón. Este es innervado por el nervio pélvico. Perdón, por el nervio hipogástrico. Y cuando tenemos estimulación del receptor beta 3, se distiende la vejiga. El efecto de distensión. Distensión de la vejiga. Y el uso es cuando queremos distender la vejiga. Cuando tenemos urgencia urinaria. Cuando tenemos urgencia urinaria, no queremos contraer la vejiga. Y el otro es un antagonista. Antagonista alfa. Un antagonista de los receptores alfa 1. O digamos un antagonista simpático. Que es Tamsurocina. Tamsurocina. Que esto lo que hace es, es un antagonista de los receptores alfa 1. Entonces, si se estimularan los receptores alfa 1, tendríamos contracción del esfínter uretral interno. Si se bloquean los receptores alfa 1, entonces no tenemos contracción del esfínter uretral interno. ¿Y cuándo es cuando queremos no tener contracción del esfínter uretral interno? O sea, ¿cuándo es cuando queremos tener relajación? Relajación del esfínter uretral interno. Cuando tenemos retención urinaria. Retención urinaria. Y este recepto también es inervado por el nervio hipogástrico. Entonces, dejamos que podemos dar para cuando tenemos retención urinaria. Son o un agonista parasimpático, que es Betanekol, que promueve la contracción del músculo de truso. O un antagonista alfa 1, que promueve la relajación del esfínter uretral interno. Esto es más para cuando la retención urinaria es por obstrucción del flujo de salida, como es la superfínteria severina de la próstata. Para cuando tenemos urgencia urinaria, el tratamiento puede ser un antagonista parasimpático, como es Occibutina, que esto impide la contracción del músculo de truso. O puede ser un agonista simpático, que es Viravegrón, que simula los receptores Beta-Beta-3, distendiendo la vejía. ¿Qué es el agonista simpático?